¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear dos corazones enamorados. Empecemos a dibujar. Dibujo una forma de corazón simple como esta. Dibujo otra forma de corazón. Voy a dibujar el corazón de la niña. Luego dibujo sus lindos ojos. Pestañas. Su mejilla. Y su boca sonriente. Ahora dibujemos el corazón del niño junto a ella. Luego dibujo sus ojos. Dibujo su boca. ¡Genial! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Para los corazones de niña voy a usar rojo. Y rosa. Y para el corazón del chico rojo. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias!